Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo va a estar dedicado al termostato de seguridad de las lavadoras, en concreto de las lavadoras electromecánicas antiguas, las que llevaban timer, cableados y no llevan placa electrónica. El termostato de seguridad lo vais a encontrar al lado del termostato de trabajo, siendo el de trabajo el que lleva una especie de tubo o cable que llega hasta la parte superior de la máquina donde tendríamos el termostato regulable, el de botón, que nosotros ajustamos desde el exterior. Pues nada, volviendo al cable vamos inicialmente, el termostato de seguridad lo encontraremos encima o prácticamente al lado de donde estaría el termostato de trabajo, para extraer el mismo va unido a una goma que va embutida en el tambor de la máquina, por lo tanto esta parte está en contacto directo con el agua, realizando una pequeña palanca en la goma, sacándolo hacia los exteriores, algunas veces puede ir pegado, podemos extraer el mismo. Ya lo tenemos a mano y vamos a proceder a comprobarlo. Para comprobarlo, lo primero de todo, lo podemos probar directamente con los cableados, pero bueno, nos puede engañar las medidas o puede ser más complicado. Lo aconsejable es marcar dónde va cada terminal y extraer los cableados para comprobar el termostato en el exterior. Marcaremos los cables, como siempre os indico en la página web, 2, 3 y 4, ya no lo había sacado previamente, por lo tanto ya los tengo marcados, no es que ahora pase del tema, y ya tenemos fuera nuestro termostato. Como veis, el mismo tiene 4 terminales, tiene una serie de marcas y serigrafías, pero bueno, muchas veces dichas serigrafías no nos ayudan de mucho, entonces lo que vamos a hacer es comprobarlo con el polímetro y ver cómo funcionaría el mismo. Vemos que tiene dos circuitos, inicialmente podría ser un circuito y otro, o un circuito y otro. Vamos a ver qué es lo que descubrimos, y bueno, casi seguro que va a ser el alargado. Veremos a ver cómo se puede probar. Para comprobar el mismo, lo que haremos inicialmente es utilizar un polímetro en la escala de ohmios, o la escala de pitido, más concretamente, y procederemos a comprobar los contactos eléctricos, a ver si hay alguno que dé contacto. Al ser un termostato, lo suyo sería que alguno diera contacto inicialmente. Vemos que no da, vemos que no da tampoco, comprobamos con las otras patillas, ninguna da contacto, por lo tanto, los dos circuitos inicialmente estarían abiertos. Termostatos hay muchos, o sea que puede ser que esté bien, aunque nos dé circuito abierto. Vamos a comprobarlo con temperatura, y a ver cómo se comporta. Pincharemos, por ejemplo, en estos dos primeros, y le aplicaremos, por ejemplo, un secador de pelo, un mechero, o algo que nos dé una cierta temperatura. Oiríamos un clic cuando salte, y el pitido. Ha sonado un pequeño clic, que lo hemos notado, incluso. Y, si comprobamos el otro contacto, vemos que también está cerrado. Es decir, los dos contactos, cuando hemos calentado nuestro termostato, han pasado de circuito abierto a circuito cerrado. En teoría, vale, ha conmutado un circuito, pero en cambio, el otro sigue cerrado. El funcionamiento del termostato es de que, cuando va alcanzando temperatura, cuando alcanza una determinada temperatura, el mismo conmuta y cierra los dos circuitos. Pero, en el momento que el mismo se va enfriando, primero abre uno de los dos circuitos, y a posteriori, si lo enfriamos, por ejemplo, con un trapo húmedo, abairá el segundo circuito. Se le va a resistir. Tendré que haber aplicado un cubito de hielo, para que fuera más rápido el tema. Ahí está. Acaba de abrir el segundo circuito. Por lo tanto, el funcionamiento de este termostato es que, cuando aplicamos una temperatura, saltan los dos circuitos, es decir, los dos conmutados, uno y el otro, se cierran, y, en el momento de perder temperatura, uno de los circuitos se abre antes y el otro circuito se abre después. Inicialmente, el termostato estaría funcionando ok. Ya habéis visto, más o menos, cómo se puede comprobar, y nada, ya sería cuestión de, en vuestra lavadora, pues, ir investigando un poco a ver cómo funciona el vuestro. Pero bueno, yo de estos no os puedo hablar mucho más, porque de este modelo en concreto de termostatos, pues, no he tocado mucha cosa. He tocado más de los otros más sencillos. Pero bueno, espero haber podido aportar mi granito de arena. Si he cometido algún error con el vídeo, pues nada, me corregís y, encantado, lo indicaré en los textos del mismo. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repara tú mismo.